Calles sin acera, ni con tenes y sin asfalto generan incomodidades en residentes en el sector Bellacolina. Esto es en Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, donde comunitarios afirman que deben hacer malabares para poder salir de sus casas. Héctor de la Cruz nos tiene los detalles. En algunas de las vías más afectadas ni las motocicletas pueden transitar, lo que obliga a quienes se desplazan por allí a hacerlo caminando. En muchos se han caído vehículos, han chocado cosas así porque no hay forma de que se pueda transitar. No, no nos sirven ninguna, no sirven, así que todo es hoyo, por lo que ustedes miran es hoyo. Los peatones tenemos que caminar por el medio de la calle porque lo contiene, no hay forma de uno cruzar. Otras de las preocupaciones son los charcos que se forman en algunas calles. Para Sonia Cueva esto es preocupante debido a que podría provocar un brote de enfermedades. Porque los niños para ir para la escuela tienen que mojarse los pies, es una pena lo que nosotros pasamos aquí, pasamos mucho trabajo, muchas dificultades. Tienen los pies con hongos y con muchas enfermedades, se aprietan del pecho, sufren mucho. Para los conductores además de aumentar su tiempo de desplazamiento, esto afecta su economía debido a los daños que provocan en sus vehículos. Porque generalmente las ruedas y las cosas, pasa mucho, porque aquí hay mucho motoconchita y hay mucha gente en carro que coge mucho trotas, se le pincha mucho la goma. Esa calle está mala porque en los vehículos ya están desbaratando, porque la calle está mala, lo que necesitamos que arreglen la calle. Entre las calles más afectadas están la Crisantemos, la Respaldo Crisantemos, la Águeda Suárez y la Rosa. Otra situación que preocupa a residentes en Bella Colina es una cañada que se desborda con la mínima lluvia que cae, inundando varias viviendas en el sector. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. Gracias Héctor. Una prolongada escasez de agua potable azota el sector Las 500, esto es en la provincia del Ceibo. Gabriela Andújar nos dice más en las regionales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Iniciamos en la región este y nos vamos hasta el Ceibo, donde comunitarios del sector Las 500 denuncian que el agua no llega a las tuberías desde el mes de febrero. Y cuando las autoridades envían los camiones cisterna, el líquido que suministran no da para todas las familias. Explican que los más afectados son los de la calle Clodomiro Santín. Están desesperados por la dificultad que enfrentan al vivir durante meses sin el agua. Y pasamos a la región sur, específicamente a la provincia de Bauruco, donde sus residentes reportan los trabajos abandonados en la carretera que comunica el municipio de Neiva hasta la frontera en Jimaní, conocida como Cañada Onda, donde denuncian que comenzaron a construir un desvío y dejaron un gran taramo inconcluso con zangas abiertas en ambos lados de la carretera, lo que provoca accidentes de manera frecuente en esta zona. Y finalmente nos vamos hasta la región norte y llegamos hasta Moca, donde en la comunidad Los Naranjos hasta sembraron matas de plátano en medio de la carretera que conecta con Juan López y Villatrina, como forma de protesta simbólica por las pésimas condiciones de la vía. Ellos explican que en repetidas ocasiones se han acercado a las autoridades locales sin obtener respuesta hasta el momento. Expresaron el abandono que sienten por parte del gobierno. Por el momento, es todo lo que tengo sobre las regiones. Yo retorno contigo al set de noticias. Gracias, Gabriela. El Ministerio Público presentó formal acusación contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas a una desarticulada red denominada Operación Nido, que de acuerdo con la investigación, esta forma hace 500 personas mediante proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas. El expediente será asignado por el sorteo aleatorio computarizado a un tribunal que conocerá la audiencia preliminar. La red fue desmantelada tras 25 allanamientos llevados a cabo en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.